Aquí, ¿qué pasa? Ranao Fábrega No lo tenemos ojeado Vale, oferta realizada por Izquierd Tampoco lo tengo ojeado Oferta realizada por Jiménez de Piratas Estrecho Dale Jiménez, nueve de fisioterapia Quiere irse Ahí tiene la puerta Tú sabes mucho de estas divisiones menores Yo cojo un equipo de ese nivel y no sabría qué fichar Quedaría loquísimo A ver, tampoco domino yo este mercado ni mucho menos Yo estoy tirando de jugadores que he utilizado el año pasado El año pasado Sobre todo Ya con 35 años, lo siento, pero no me interesa No me interesa ¿Vamos a irnos? No sé a dónde vamos a irnos Vamos a entrar a las tácticas Vamos a entrar a las tácticas un segundo Y a ver, deberíamos plantear como un esquema, ¿no? Como un 11 Y un estilo de juego Vamos a seguir jugando así al pelotazo y a encerrarnos Porque eso nos dio la primera vuelta Pero a partir de ahí Este estilo de juego se cayó completamente Quizá deberíamos cambiar un estilo con tres centrales Tres centrales y carrileros Que es una formación que a mí siempre me ha gustado Podríamos probar esa alternativa Podríamos probar un 4-2-3-1 Pero adelantando los extremos Y no formar tanto ese bloque defensivo Y ahí en ese 4-2-3-1 Pues mira A tipo de voy a hacer una cosa Voy a empezar a entrenarlo Con media punta izquierda Más adelantado Más adelantado Vale, en esta posición en la que ahora mismo No No se maneja Vamos a entrenarlo ahí Y esto nos daría alternativas Nos daría la opción de meter a Azrubal aquí adelantado Azrubal que es un jugador más ataque Más adelantado También López Silva podría jugar En una posición más adelantada Podría hacerlo como organizador O como delantero interior O como interior inverso Que es como estaba aquí atrás Y esto va como interior inverso al ataque Aquí lo vamos a poner también Como interior inverso al ataque Y yo creo que tenemos que buscar un estilo Un estilo así Creo que tenemos que buscar un estilo como este Azrubal es diestro, ¿no? Azrubal lo podemos Podemos ponerle que se mete para adentro Como delantero interior Mira Ahora de repente con Aitami Forma una buena sociedad Azrubal Pues mira, tenemos esta alternativa Después tenemos la alternativa más defensiva de Javito More Que es un jugador que puede aparecer también para ambas bandas Incluso More Podríamos entrenarlo en la otra Por si alguna vez lo tengo que meter allí Podemos entrenar como extremo Izquierdo Tenemos apoyo por la izquierda Más o menos así podríamos ir cubriendo En el centro del campo Pues mira Ahora mismo está puesto Báez Yo buscaría Si vamos a jugar con un once así más ofensivo Buscaría quizá un centrocampista recuperador Centro del campo Centrocampista recuperador Centrocampista recuperador No sé quién podría ser Pitu Es que esto es un desastre Pitu y David González Es bastante desastre Necesitamos un centrocampista recuperador Necesitamos un centrocampista recuperador Quiero que se quite ya todo esto rojo Está la alternativa de Atipode como extremo izquierdo Julio Báez puede jugar de extremo Omar Alramili puede jugar como delantero Puede ir, eh Está Luis Castillo Es Héctor Marrero Yo creo que es un jugador que me sobra Juanito Es un jugador al que le dimos oportunidades Pero que no Ha crecido Siendo yo creo igual de malo que el primer día Con todo el cariño, eh Juanito Pero es que Creo que sigue siendo igual de malo que el primer día Bueno, de momento De momento Vemos el once Y yo creo que hay que fichar un central A ver, si vamos Vamos a ir viendo el once parte por parte Este junio ya está bien en la portería Itami, David García, bien David González, bien Arriba esa línea de tres Asdrúbal, Tony Segura, López Silva, bien En punta Fefo, bien Alberto Alberto regular Jordana Hernández Podría cumplir Podría cumplir Jordana Hernández Pitu Mal Creo que necesitamos un recuperador Vendo a los dos porteros que no son Spectre Junior y Colderiu La cosa es Quien se va a interesar en Naucet Y claro, la cosa es Spectre Junior ya está en contrato Si llega un equipo y le ofrece un contrato a Spectre Junior Eso lo lleva Lo lleva ¿Fefo está dispuesto a firmar contrato? Ah, Fefo ya lo firmó Ah, Fefo ya lo firmó Vale, pero Spectre Junior sigue sin contrato Jugando en el club, pero sin contrato Entonces El tema de los porteros ahora mismo está complicado Creo que Colderiu es el peor Vamos aquí en la profundidad de plantilla Spectre Junior Perdón, es el peor No sé qué ¿Qué podríamos hacer con él? Ah, que está sin contrato Ah, está sin contrato Está jugando a aquellos sin contrato Me parece perfecto Porque al tiene 3,5 Y al tiene 3,5 Increíble Bueno, vamos a ir mirando Poco a poco, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor ir mirando Las cosas por partes Para el centro de la defensa ¿Qué opciones tengo? De lo que tengo ojeado Pues, mira Ricardo Carballo es una muy buena opción Nos guiamos aquí por Por lo que tenemos Ricardo Carballo es una Es una muy buena opción Para este Solo tengo el criterio de central Con muy pocos jugadores en la preselección Está Marc Torrejón Que lo ojeamos Es un jugador que no se interesaba Pero se fue al Melbourne City Tiene 35 años Así que con 35 años Me deja de interesar claramente Ricardo Carballo Pues mira Vamos a realizar una consulta por él Vamos a ver si el Villarrubia Estaría dispuesto a dejarlo salir Es una muy buena opción Y nos vamos al puesto de medio centro Rol de centrocampista Recuperador Solo encontramos uno Josimar Quintero Jugador ecuatoriano Está jugando en el No sé de dónde es ese equipo Ni idea Pero ese jugador Como centrocampista recuperador Tiene 3 estrellas de valoración Está siendo ojeado ahora mismo Nos vamos a esperar un poco entonces Mira el filial del Córdoba Momento, momento Por aquí veo cositas liberadas Casi todos de primera Así que poco Vamos a poder hacer Creo que hasta que no aparezcamos aquí En la Liga Smart Bank Con la segunda B Pro No va a aumentar el tema del prestigio El tema del prestigio es importante Porque si no los jugadores no van a querer venir Voy a ir poco a poco, ¿vale? Voy a ir poco a poco Vamos a intentar contratar a este entrenador de porteros Le damos a la cuenta ahí El Expo quiere el trabajo Pues venga El Expo creo que es justo al que le he ofrecido Que era Gabriel Izquier que ha fichado por el Inense ¿Vale? Los grupos de trabajo necesitan mantenimiento Claro, porque laterales nos hemos quedado con Aitami y Jordan Hernández Claro, estábamos hablando antes de los titulares Pero Es que no tenemos suplentes De hecho no teníamos suplente la pasada temporada Para lateral derecho Y ahora nos hemos quedado sin suplente para lateral izquierdo Para los medios Los hombres se suman Luis Castillo a esa lista de medios Que el Vega también Que debería estar ya Jonay López que es el filial ¿Cuántos se suman esos a la lista? A los porteros A Calderío Para los extremos Aquí sí que ha habido fichajes Porque ha llegado a Tipoe Ha llegado a More Padres que han llegado libres Tony, este es el filial Por lo que creo Adrián Jiménez también Vamos a meter en dinámica De De primer equipo Se había dado creo Añadir jugadores Pero bueno Ahora Tenemos a Oliver Garrido Vamos a meter aquí con los centrales Supongo Nos quedan los delanteros Panito por cierto ¿Dónde está, tío? Panito el central Es de él No está en ningún grupo Panito, ¿dónde andas? Tú Juanito, Juanito, Juanito Que están en el final Sí, efectivamente Están en el filial Ah, vale Pero era jugador del filial Pensaba que era jugador del primer equipo Puede subir al primer equipo Si es uno de los que más jugó la pasada temporada 15 partidos jugó 14 de suplente Pero jugó O lo que jugó, ¿no? Que oye, que no son Un poco partidos Vamos a meter en esa dinámica también ahí Con los centrales Eso con los laterales Podríamos ponerlo Si aparece ese Porque no aparece No lo veo aquí Paso Paso, tío, paso Hola, Dark Saludos Saludos, ¿qué tal? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Han empezado ya los fichajes Pero, pero Tío, siendo segunda división B de grupo 4 Pero espérate, espérate ¿Esto cuándo se va a actualizar, tío? Iribar, contento por cerrar el fichaje Ya Vale, porque ha presentado Ha ido a presentar a los nuevos jugadores Mira, aquí tenemos a Ricardo Carvalho Defensa central Es un jugador de buen nivel Mide 1,88, ¿vale? Para el juego aéreo Creo que puede venirnos bien El juego aéreo ¿Hay alguna estadística del juego aéreo? No Alcance de salto Tiene 13 de salto Tiene 13 de fuerza Tiene más Cabeceo 12 Vale, ¿cuánto nos costaría fichar a Ricardo Carvalho? Voy a bajar esto un poco Porcentaje de próxima venta No me interesa Y lo que vamos a incluir aquí En vez de un pago a plazos Vamos a hacer como antes Que al llegar a 50 partidos No sé, porque le metimos 20.000 más Son 40.000 Son 40.000 en total Por el traspaso de Ricardo Carvalho 20 ahora y 20 Cuando llegue a 50 partidos de liga ¿Qué tal, Dar? ¿Cómo van los cabreos? No, hoy es un poco más tranquilo Pero cosas un poco más Se ha hecho pública la oferta Ha aceptado el Villarrubia Y ahora Carvalho no quiere Porque no cree que la plantilla Sea lo suficientemente buena Para jugar a un nivel Que cumpla con sus pretensiones Bueno, hijo Si quieres Te quedas en segunda B Bueno, pues te quedas en segunda B, hijo Y vas a subir a no categoría Eh, me decepciono lo que ha pasado Porque seguramente ahora se ralentizará Eh, es totalmente inaceptable Que ocurra algo así Y no, no estoy nada contento No me gusta que se filtren las ofertas No, me gusta que se filtre la prensa Ricardo, Ricardo Ricardo, te has equivocado Vamos a venir a la plantilla del Córdoba B Lo que pasa es que, claro El problema es que Habría que ir ojeando a los jugadores que haya por aquí ¿Me recomiendas a algún jugador en particular? Alex Marcelo Es media punta Media punta 5 goles 7 asistencias en esta pasada temporada 8 asistencias Luis Mí ¿Me fue? Media punta también, joder Uno que no sea media punta, por favor Un central Alex Sánchez Vamos a pegarle un ojo a Alex Sánchez 38 partidos Alejandro Belente Este es el lateral izquierdo Bueno Hemos ojeado unos cuantos He ojeado unos cuantos por aquí He hecho una oferta por el jugador de Yagostera De 22 años Diego González Quería jugar de inicio habitualmente en el rol de lateral defensivo Vale, es el lateral izquierdo Para pinta este Ojeado de 130.000 euros Seguido por un montón de equipos, eh Seguido por un montón de equipos Diego González Vale Vamos a ver esa oferta en que queda Vamos a verlo Ha ofrecido a Andrés San Juan Andrés San Juan analiza actuaciones 9 y 4 de conocimiento táctico Poco es tan bueno Y este Saiz rechazó la oferta de Piratas Estrecho Muy mal, Saiz Muy mal, Saiz Mira si sale la estrella De ahí sacan muchos juveniles El Barça, Español, Girona Ahora echamos un ojo Acerca la nueva temporada De la Liga Smart Bank Descendido de la Liga Santos Mercado y Celche a la vez No salen los equipos que ascienden Porque esto es un poco lío Se han llevado a Dale Jiménez Tenemos un anuncio Tenemos aquí Centrocampista Ganés Peter Guavener ¿Quién eres? Estás disponible como agente libre No me gusta el rol este de centrocampista de apoyo No me gusta No me gusta el rol este de centrocampista de apoyo Igualmente voy a seguir ojeándolo Está libre Fran Espinola Mira si no tiene buena pinta Adiós Tenhan Papista 20 años Papista de ataque Sigo avanzando Ahora miraremos un poco los equipos Quiero mirar a ver el cambio de división A ver si el cambio de división Hace que aumente el prestigio Y haya más interés en venir a mi equipo Arnaud Fabrega ha fichado por el Hospitalet El dominito ha contactado con Peter Guavener Es que este jugador no tiene más pinta Ya lo voy a añadir como objetivo de fichaje A ver si el director deportivo consigue ficharlo Pues mira El Linares quiere llevarse a Uriarte No quiero más delanteros El director deportivo está negociando esto Precio 130.000 ¿A que no es libre? Ah no, no, que este es otro Este es otro Vale, ha aceptado En la llagostera La oferta Falta que el jugador acepte Hay que verlo Vale, ahí la prensa hablando del fichaje Y aquí Crespo Ha aceptado las condiciones para convertirse en entrenador de porteros Pues venga Le doy positivo a Zidane Si, Zidane por lo visto ha estado en contacto con un positivo o algo Y tiene que... No va a poder estar en el partido contra Susuna Somos Salah para el Madrid Salah Salah, la mayoría de jugadores de Madrid juegan mejor en la izquierda que en la derecha Necesitamos a alguien que juegue en la derecha ¿Los haría Fabián Ruiz al Madrid? Bueno, si no lo va a poner a jugar Daría un poco igual Estaba Odegar en plantilla y no juega Esto de momento pasando Reunión sobre política y contrataciones Asistimos y decimos que lo tengo Pasando de esto Se ha realizado una oferta por Peter Guavena Campista Ganes Años Y sigo avanzando a la espera de ver que ocurre aquí Iván Gutiérrez, lateral defensivo de 22 años Es decir, no buena pinta este, ¿no? No buena pinta, no tiene contrato ¿Contrato? ¿Qué contrato? Yo de fichaje, pero vamos, de cabeza Tenemos como objetivo de fichaje, pero ya Y a ver si el director deportivo se pone a las pilas y lo trae Está jugando sin contrato en el Villarrubia Jugador de buen nivel para mi equipo, la verdad Se han llevado a Andrés San Juan Pues nada, pues habrá que Habrá que buscar otro analista He hecho una oferta por Titi del Toledo Interior inverso de apoyo No sé si necesitamos otro jugador de banda No sé si necesitamos otro jugador de banda Mira, ha acabado de ojear a Neko Williams No quiere vender al Athletic Club ¿Y cederlo? No No quiere cederlo Oye, voy a mirar lo del central porque La opción de Ricardo Carballo Se ha cancelado, pero tendremos que buscar algún central Tendremos que mirar algún defensa central, ¿no? Vaya, no viene, pero Pero tendrá que venir alguien Tendrá que venir alguien al equipo Vale, aquí en la preselección no tengo nada Así que nos toca buscar Y no sé con qué criterios buscar realmente Buscamos un defensa central ¿Está interesado en traspaso? Nadie No hay nadie, tío No hay prácticamente nadie interesado en un traspaso Pero Diego González No me lo pongas porque Diego González Es lateral Tenemos a César Llopis Lateral de GFB ¿Cómo que lateral de GFB? Vale Aparece aquí como si su rol fuese lateral Aquí Y no es lateral Muy interesante ¿Dudas? Sí, dudas muy interesante Voy a ordenar esto por valor Y tenemos aquí, por ejemplo, a Juan Merrocán Que está jugando en el Sevilla Atlético Bueno, así que claro Está jugando en el Sevilla Atlético Voy a preguntar a la representante Tendría ganas de disputar la Liga de Smartband Con Piratas del Estrecho Dice Estoy seguro de eso, eh No estoy seguro de eso Pero bueno Vamos a intentarlo Si no, pues mira César Llopis Jugador de Genafe Puedo preguntarle a... No, no puedo preguntar a la representante No sé si es porque no tiene representante Vamos a realizar una consulta por él Aquí tenemos a Irurita Central de Osasuna Cuando nos Osasuna B Vamos a realizar también una consulta Vamos a preguntarle Y a ver qué se cuenta Y claro De lo que hay interesado en traspaso No hay nada más Estos son los que hay interesados en traspaso Que... A ver si con suerte Podemos sacar de aquí Algún central Que venga al equipo Y después, claro Espérate, espérate Al margen del central También deberíamos buscar Tenemos 28 años Ojealo Al margen de esto Tenemos que buscar un lateral izquierdo Y un lateral derecho Porque no tenemos ni lateral derecho Bueno, lateral izquierdo Estamos negociando a uno Lateral derecho Pues habrá que... Hará algo Aquí tenemos a... Kingsley Fabi Lateral derecho Ganesh Jugando en el Granada Vamos a realizar una consulta por él Tenemos aquí a Alejandro Zekri Derecho español Jugando en el Portualete También vamos a realizar una consulta Y vamos a mirar un tercer jugador Que es David Beade Lateral derecho español Que es jugando en el Racing de Ferrol Hay que ir mirando Hay que ir mirando Lo que nos ofrece el mercado Y jugadores que tengan interés en venir ¿Cómo hay interés en cesión? Hay uno del Valencia-Mestalla Dani Montes Dani Montes ¿Está cedible? Está cedible Dani Montes El Valencia-Mestalla ¿Tiene interés en venir? No tiene interés en fichar Vale, es que no quiero ficharlo Quiero traerlo cedido Estuviendo también con el filtro De 22 años máximo En jugadores jóvenes Mira, pues para Cesión Interesado aquí Miquel Carro Del Valladolid B Del Valladolid B Miquel Carro Voy a ojearlo Anulama Del Atlético B También voy a ojearlo 1.87 de altura 1.82 Miquel Carro No sé si me sirve Para lo que quiero 1.87 Este si es más alto De la Andorra Alex Pastor Y después no sé Voy a ir avanzando un poquito Voy a ir avanzando un poco Veta Portid Y el extremo este Del Poleo No estaba en este jugador Pero Si comparamos Para esa posición Es peor que Azrubal Que Tony Segura Y que No me diga lo que sí lo hace Tenemos también por ahí Al nuevo extremo Tenemos a Al extremo este ganés Que he traído A Tipoe Manuel A Tipoe No sé si realmente Nos hace falta Ese jugador Igual tengo que Acabar cancelando Esa operación Uy chicos Chicos Se los ha liado Chicos Se nos ha liado Hay oferta por Spectre Junior Va a ser imposible Retenerlo Chicos Es imposible Retener a Spectre Junior Se lo va a llevar El Getafe Se lo va a llevar Bordalaz a Primera División No El Getafe está en Primera Una vez Descendido Bueno Acabado Bueno chicos El Getafe Se va a llevar a Primera División Es Spectre Junior Nos quedamos sin portero Nos quedamos sin portero Aquí está Carlos Mora No sé quién es Carlos Mora Uff No tiene No tiene muy buena pinta A ver Me dice que meta En lista de excedibles A estos jugadores Héctor Marrero ¿Qué edad tiene? 26 años Héctor Marrero Yo lo ponía transferible Mi confianza de central Me ha dado Más bien poca Este jugador Es centrocampista defensivo No es centro Es que es centrocampista defensivo No es central Después Naucet lista de excedibles Bueno Naucet lista de excedibles Espérate Porque si está Spectre Junior Que se va a ir No Y Javito Lista de excedibles Tiene 22 años Costó algo No Llega libre Pero Javito Yo creo que no ha estado mal Cuando ha jugado Ahora que le hemos dado Minutos Le hemos dado importancia Y que verdad Que ha llegado More A Javito se lo voy a poner A ver que pasa ahí El Sevilla pide 82.000 euros Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Pregunto al Sevilla Me dice 82.000 Pero el precio solicitado Si lo veis aquí en la etiqueta Esta Precios solicitados Son 41.000 Como me querían colar El doble así de gratis Como me querían colar El doble de gratis Bueno ahora queda a ver Si Juan Berrocal quiere venir Si Juan Berrocal quiere venir Puede ser un muy buen fichaje Para el centro de la defensa David Veade no está a venta A ningún precio ¿Cómo que no está a venta A ningún precio? Me toquen los huevos A mí no me toquen los huevos Yo voy a hacer una oferta 1.000 135 La cláusula Bueno la llevas clarísima La llevas clarísima La llevas clarísima 15 15 Y a los 50 partidos Si quieres te doy Si quieres te doy Otro skin Venga Te voy a ofrecer 20 Puede ser generoso 20-20 No No Y Como me pido otra vez La cláusula Pues Eh Paso No voy a pagar la cláusula De este lateral La verdad Ya habrá otro jugador Que buscar por ahí Por ejemplo Kingsley Fobie Lateral derecho Que está jugando Granada B Granada B Pide la cláusula Estamos pesaditos Con la cláusula Eh Voy a ofrecer 60 Porque este jugador ya Tiene más valor 60 Y otros 40 A plazos 210 y 48 Eh No 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 40 40 Y te pago Si quieres ahora 75 75 50 75 45 Y Si llegamos a semifinales De la copa Te pago 250 A ver si cuela Metiéndole esto Que no se va a cumplir 190 54 50 Es que pide 200.000 Es que me está pidiendo Los 200.000 Y no más Me está pidiendo más De la cláusula Vale Mira vamos a dejarlo en 100 Porque parece que decía No va a bajar Y te pago Otros 60 Y otros 50 Por aquí Y te pago Otros 100 Si llegamos a semifinales 150 72 No te subo de 100 Tío Que no te subo de 100 100 Y 60 150 72 Y parece que ya Esto ya no se negocia más No voy a pagar 150 Es que no voy a pagar 150 por un lateral Que va a ser suplente No Rechazamos Kingsley Fobi Este Se quedará Negra Nada B Diego Toribio ¿Quién eres? Rampista Recuperador Está libre Alejandro Lozecri Mira este lateral Parece que tiene mejor pinta En el Portugalete Quiere 48.000 Esto va a bajar a 40 Y si quieres Te ponemos Esto de los plazos No me gusta No quiero plazos Te pago cuando lleguemos a 50 partidos Otros 20 Porcentaje de la futura venta Uy Era futura venta No No me deja quitarlo No me deja quitarlo Vale Me cuesta 40.000 20.000 Si llega a 50 partidos El único problema Es ese Porcentaje de futura venta Que no me interesa demasiado Cesar Llopis Jugador del Getafe Quiere el Getafe 145.000 euros Por él Vale 145.000 Vamos a ir bajando Te pago 50 Aquí hay que ratear al máximo Porque vamos Vamos Justos Vamos justos 50.000 Otros 50 Cuando llegues a 50 partidos Jugador Y ¿Qué más te puedo poner? Cuando llegue a 10 coles en liga Es central A otro 20 Vale No va a llegar a 10 coles en liga Y si llega Estaré encantado de pagar Esos 20.000 euros Cesar Llopis Oferta hecha al Getafe Queda que el jugador acepte Al igual que Cesar Llopis Pues otros tantos ¿Por qué me ha llegado un pelo a la boca? Bueno Oferta por C-Gría aceptada También por Cesar Llopis Lateral derecho Central Y ahora sí Por fin Día 9 de julio Aumenta de forma destacada El prestigio de Piratas Estrecho Ahora vamos a conseguir Que jugadores que antes No querían venir Ahora sí Quieran venir Hemos aumentado De forma muy destacada El prestigio Habrá jugadores Que Querrán seguir Sin venir Pero habrá otros Pero habrá otros Que ahora sí Vengan Lo que pasa Que esto del prestigio Pues házmelo En cuanto acabe La temporada Porque Yo he negociado Por jugadores Que seguro Que con el prestigio Que tengo ahora Vendrían Si no han venido antes Pirurita No está en venta A ningún precio Bueno Vamos a hacer una consulta Entra 300 No 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 Ni entro a negociar No voy a perder el tiempo El Lealtad Ha contactado Con Iván Gutiérrez Para intentar contratarle Como jugador libre Nosotros tenemos una oferta hecha